Ande, aceituna se mía la forja, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba, yo nunca llegaré a Córdoba, yo nunca llegaré a Córdoba. Córdoba, lejana y sola, Córdoba, lejana y sola. Ay, qué camino tan largo, ay, mi hija caballerosa. Ay, qué la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba. Ay, qué la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba, antes de llegar a Córdoba. Ay, qué la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba. Córdoba, lejana y sola. Córdoba, lejana y sola. Ay, qué la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba. Ay, qué la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba. Ay, qué la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba. Ay, qué la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba. Ay, qué la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba.